En la lista de la gente, de mostrarnos actos y racistas en la administración de estos intereses, llevamos la palabra para que se manifieste dentro de este ejercicio sanitario que estamos haciendo en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad y en la ciudad. En la lista de la gente, de mostrarnos actos y racistas en la ciudad, 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 en la ciudad. para así tener a los mejores acuerdos. Nosotros no estamos por un beneficio personal, nosotros estamos por la vida íntica de todas las comunidades indígenas y no indígenas. Quiero, en el especial, agradecer la publicación de todo el pueblo pasto y piñacita y a pesar de esta dificultad por la que estamos atravesando, nos hemos ponido un cal para hacer el llamado al Gobierno Nacional que seguimos vivos, que seguimos en pie de lucha en nuestros territorios. Los acuerdos de la ciudad de México se han pasado, que sabemos que tiene mucho el llamado de atención al Gobierno Nacional y que no queremos que entorpecemos el desarrollo de la economía de los territorios. Y lo que queremos es que se nos ponga en esa intriga de la mentira. A nosotros es lo que más nos ha venido. En todo caso, con este gesto, de esta marcha, se adelantó en el Parque Santander de la Ciudad de Linares y los índices que hicieron casa mayor, recuerden que se me ha venido. Estamos recorriendo por un territorio, estamos recorriendo por un territorio, por un camino que nos dejaron dentro de la vida. No estamos en el territorio, no estamos en el territorio de la Ciudad de La Ciudad de México. Nosotros somos todos los premios de los gobiernos civiles y sociales de los llanos. Nosotros queremos, es aquí, el plan para la建ción de la Ciudad de México. La square amén, es la ciudad. Desde este gesto, hacemos un llamado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!